Es muy grave que la autoridad no haya salido a advertir oportunamente que la información publicada en la página oficial se trataba de una información parcial en materia de concejales. Si usted observa la página, dice el porcentaje de los 100% de los votos emitidos, cuando en realidad debió haber puesto al menos un asterisco que dijera del 76% de los votos ingresados. En consecuencia, creo que aquí se ha generado toda una polémica y una duda respecto a la transparencia del proceso que no corresponde y esto se debe a la impericia de las personas que están llevando adelante el proceso en materia de elecciones. Aquí se requiere que la autoridad dé la información completa. Yo me he comunicado con el director del servicio electoral, con don Juan Ignacio García, que me ha manifestado que la diferencia, que cerca de un 18% de las mesas de resultados de concejales fueron rechazadas por el Ministerio del Interior, lo cual es un porcentaje inédito. Nunca había ocurrido tanto rechazo, lo que ha significado, obviamente, inestabilidad en los resultados de concejales en muchas comunas del país.